hola hola bienvenido a un nuevo vídeo de tus gato novelas favoritas hoy te contamos que aparece margarita magaña en la telenovela tu vida es mi vida y si no estás suscrito al canal te invitamos a que te suscribas lees like al vídeo y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido tras varios años alejada de los melodramas margarita magaña la inolvidable aida de teresa está de regreso en la telenovela tu vida es mi vida que está protagonizada por susana gonzález y valentino lanús magaña se adentra en la piel de saida una mujer que a los pocos meses de haber nacido su hija y viviendo en unión libre con rafa interpretado por el actor cubano pedro moreno es culpada de un homicidio involuntario en su lugar de trabajo por el que es sentenciada a 20 años de cárcel tras ser liberada por buen comportamiento antes de cumplir su condena saida regresará al pueblo con la intención de recuperar a su hija a quien le hicieron creer que la abandonó saida para mí es un personaje muy fuerte sufrió una injusticia en su vida así que es un personaje resiliente ama profundamente a su hija es un personaje donde trata de cómo ocultar sus sentimientos pero su bondad y su misericordia salen así que para mí es un personaje que me va a retar mucho recordemos que por los años 2001-2002 se transmitía la telenovela juvenil el juego de la vida con sara maldonado valentino lanús margarita magaña ana layevska y jaqueline garcía en dicha telenovela valentino lanús y margarita trabajaron juntos y en la actualidad se vuelven a reencontrar 23 años después en la telenovela tu vida es mi vida no te pierdas el desenlace de la familia de andrea qué opinas del regreso de saida por recuperar a su hija te leo en los comentarios si te gustó el vídeo y quieres seguir viendo más contenido del canal no olvides de suscribirte activar la campanita de notificaciones y dejar tu like bye bye